Bueno, y esta es la situación que se vive en los diferentes centros de ocio nocturno en Guayaquil. Aquí en la zona rosa, por ejemplo, 9 de los 33 locales son los que abren sus puertas. Las discotecas todavía no se les permite bailar, cosa que sí se les permite en diferentes ciudades del país, como Quito, Puerto Viejo, Salinas, entre otras. La situación actual del ocio nocturno en Guayaquil se ve limitado al restobar. La disposición que dio el municipio de Guayaquil para que estos negocios vuelvan a abrir sus puertas. Actualmente, hasta las 2 de la mañana se les permite funcionar, sin embargo, ellos ya quieren funcionar como su línea de negocio original, discotecas o bares.